Fue una jornada con muchas emociones, emoción en la que pudimos también quizá reflexionar con el dolor de esta tragedia, pero tranquilo ya. Creo que a la gente le ha gustado mucho este trabajo y eso es lo que buscaba, que nos pudieran conectar con las personas que vivieron este suceso para que podamos también no olvidar que esto pasó y que aún mucha gente sufre con esto. Como aporte a la cultura de Isla de Maipo, a Isla de Maipo en sí, creo que en conjunto con la cantata de la Virgen, que también han cubierto ustedes, ayuda a contar la historia de Isla de Maipo. Creo que en un principio la cantata de la Virgen, La Historia Alegre, y esta cantata quizá, la historia quizá no tan alegre o que no siempre queremos escuchar de Isla de Maipo. Creo que nos ayuda a preservar las historias, los relatos de Isla de Maipo. Para los que eso perdieron, el próximo sábado 21 a las 11 y media en la Casa Memoria de José Domingo Cañas, ubicada en Ñuñoa, y la última fecha va a ser el 3 de noviembre a las 6 de la tarde en la Sala de Cidras Ejes de la Universidad de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!